¡Suscríbete al canal! Cinco digismeraldas Vale, ¿y tú qué haces? Hola, me ha reclutado el constructor Recupero metal y madera Trabajaré lo mejor que pueda, hasta la próxima Vale Metales o madera Metales ¿Y tú? Me gusta este sistema de recogida, eh Megarrusta, me arrusta bastante En la pista anterior estuvimos reclutando un montón de digimons A un montonazo con nuestros amigos Fenixmon y Growlmon Pero, 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 vamos, una cantidad ingente, eh Pero, bueno, vamos Daba, daba cosica y todo A ver este Ah, este es la tienda de nueces, nada Este me viene muy bien para evolucionar a digimons Que tengan disciplina Baja, que tengan disciplina baja A ver, Sukamon Jojo, has venido, has venido Gijimon dijo que seguramente yo podría ser útil En el distrito agrícola, así que ¿Qué debo hacer? Realmente no sé, pero no pasa nada Ya lo iríamos viendo sobre la marcha, vamos Venga Ah, sí, tengo algo que contarte Esa maldición que tienes Tengo una técnica para lucir sus efectos Solo una cosa Puede hacer que tu ánimo Empeore ¿Qué opinas? ¿Te interesa? Eh, no, gracias No Vale A ver, Gourmon Dime lo favorito La preferencia de Gourmon es fruta La preferencia de Gourmon es Ginseng La preferencia de Gourmon es carne El favorito de Gourmon es carne Vale ¿Qué me da, niña? Naranja nublada Bien, bueno, son 750 bits Por la cara Bien ¿Y tú? No es gran cosa Bueno, mejor carne es algo, eh Eh, sí Voy a por carne Y... Palmon, dame lo que puedas 18 de carne 2 de carne 2 de carne 2 de carne Vale, tengo que Que labrar un poco el campo por el tema Pierdo una hora, pero Es mejor Venga, a comer Me han dicho que Ginseng Ah, no tengo Ginseng ahora Uy, qué miedo Vale Estaba apuntando La sala de comida A ver No sé, aquí tengo que apuntar Todo el tipo de edad Todo, todo Porque estoy pensando en Si este da 12 vidas Matarlo cuando tenga 28 años Y a Gourmon Hacer O sea Tenerlos equitativos Porque monan al mismo son Y ya está Y ya con eso tenemos Ya tenemos este problema Quiero ir un momento abajo Para preguntar acerca de De Megasadramon Y de paso conseguir recursos Oye tú Megasadramon ¿Tú qué buscas? O sea ¿Cuál es tu puto rollo? Porque estás en el otro lado Así que no sé ¿Eh? ¿Conoces a otro Megasadramon? Debe ser algún conocido mío ¿Te resulta confuso? No entiendo Bueno Llámame Megasadramon Lago Ah Vale Y piedra y arena ¿No? Sigue pillando Sigue No sé quién estaré conectando Pero vale Entonces ahora Megasadramon Megasadramon Lago Me está divirtiendo No vengas a hablarme Sin más ni más Me flipa esto A ver las cosas como son Estas tonturas me encantan A ver Entrega los materiales Y vamos a llevarlo Aquí Venga Porque ahora puedo mejorar La casa del constructor Que a lo mejor Aumenta la motivación De los empleados Ah pues no Puedo mejorar el restaurante El laboratorio El estanque de pesca El coliseo Pero creo que Mejorar No hay ningún establecimiento Que hay tedilla arena ¿Verdad? No De los que me interesan De momento No No Porque me interesa Es la tienda de objetos También Pero bueno Venga Constructor Ah mejoro la tienda Esto es aquí a pelotonados Tío Me da cosita Llaveros Antes de irme Voy a ir a la tienda de objetos Voy a comprar Un par de objetos Y vamos a poner Limón A hostias A hostia fina Se acabó Eh sí Venga Vamos a comprar Voy a comprar 10 Voy a comprar uno Ya está 50 4 discos 4 discos Regeneradores Por si sale mal el asunto Y ya está Y nos vamos Soy muy torpe Que puedo hacer directamente Esto Al remitente Y nos vamos al balneario oso 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 Tengo Recuerda el grumón ese Que os hablo Así Mucho De hecho Lo vimos hace dos episodios O tres Aquí no camparemos Tú tranquilo Bueno No sé qué decirte Es de noche casi A ver Como buen campeón Que eres Supongo que te acostará Bien pronto Bien tarde ¿No? Que de que se ríeste ahora Se acostará A las 10 Así que todavía Se puede hacer algo La puntada que no puede hacer ADN de evolución Eso sí que es una puntada Bueno ADN No Lo otro Acabamos de pasar Venga Eso suena más Como un león Mira lo que te digo Yo te lo suelto así Y tú ya lo analiza Como quieras Tengo prinsa Luego hablaré contigo Si como no te sue aquí Morimos No recolectes Coño Kairos A ver A las 21 Te va a soñar El Rocky A ver Que también puedo Forzarle la máquina Un poco No queda Hay fiesta Vale No tiene sueño Voy a hacer una cosa Voy a meterlos en la Voy a meterlos en el El bicho este En la tienda de campaña A ver si nos enferman Tenemos tres Tenemos tres piezas de estas Así que Lo que siempre he dejado un poco Porque se les generan los bichos A acampar Sí A dormir Se han enfermado No se habrá enfermado Nos han enfermado bien No se si ha sido Potra O que Uy Tomás Ya está ¿no? No estás enfermo Ni nada por el estilo Vale Bien O sea Vamos a ver eso Si el Digimon En cuestión No No sufre enfermedad Si se mete en la tienda de campaña Está bien eso Que luego le parará Son mil Mil bits Pero bueno La pequeña Después no sé Me interesa vuestra Vuestra Dilevolución superior Tranquilos Todos tranquilos Ya está Pobre mi utilismón Está en plan de Oye ¿Qué hacéis aquí? Que esto no es serio Que aquí puede entrar Todo el mundo Todo el mundo Como Pedro Por su casa Vamos otra vez ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Quién está 짓iendo? Pobre mi utilidad No hay una Tu... No hayks Hay un Hay un Engajado No, 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 no. No, 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 no. No creo que lo controle metálico en este modo. Lo que yo creo es que llama la atención, con lo cual el sicario detecta la perturbación y por eso viene. No, pienso, igual la estoy liando, pero yo qué sé. No, 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 no. Nos vamos a llamar, y vienen. Esto es de habilidad de los programas de bilbares. Tenemos toda mi fuerza de sujeto frente a la Microsoft. ¡Vamos! ¡Omegamondzwelt! ¡Vamos y Steph! ¡Te puedo! Deja de Broderick, hace mierdas. A ver, ese ataque quita muchísimo. ¡Defensa! Hostia, es que le quitamos muy poco. Ahora tenemos el ralentizado de los cojones. Mierda. No sé cuánto se ha quitado, no parece. Así que, de hecho, voy a darle a esto para mejorar el ataque. Y curación. ¡Bloqueo! Esta me ya es de mierda, orfa, gracias. Buena, 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 buena. ¡Bloqueo! ¡Hazme caso, gilipollas! ¿Estás tonto tú también? ¡Hola! ¿Atacas a uno y atacas a los dos? Explícame eso. ¡Bloqueo! No puedo porque... Están acojonados. ¡Qué manía! ¡Cobre gomón, eh! ¡Diez mil! ¡Es que es un bastardo! ¿Me puedes quitar ese estado de mierda ya, por favor? Gracias. Ahí está. ¡Estañido de estrellas! ¡Tu puta cara! Dime que aprendes alguna habilidad de estas. Por tu padre. Por tu padre. Alguna... ¡Bien! Por las que malvadas, escondite. ¿Ha spawneado Miodismon después? ¿Os habéis fijado? Si no habéis fijado... Echa para atrás un momento. Y se me escapa, no me jodas. Se va a escapar. Se ha roto la huesa. Se va a escapar. ¡Me cago en! No, pero tenemos a... No, no me cago en. No, 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 ¿qué es lo que pasa? ¡Omega Monsward y la defensa! ¡No me cago en! 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 Y no sabemos quién es esa esquina. ¿Como? No me cago en! ¡Hueven! Miri es la mala Hola niña Ay que jale puta No me golpees demasiado Ya te va a matar Es imbécil Es que ¿Por qué? 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué? ¡Hostias! Va con Sakoyamon, que no, Kuzamon, que se llama algo así Y Kentaurus, Mon, que se llama Suzuki ¿Eh? ¿Suzuki te, más o menos? ¿N-Nónda? ¿Ikinari, cruzado, y me hacía que se me hacía? ¿No es tan importante, Chama? Chama Kuzuhamon ¿Eso es un tipo de poder? ¿Eso es un tipo de poder? ¿Es un tipo de poder? ¡Parecí, chaval! ¿Por qué no se llama? ...Y si no, no se olvide de que el hombre se ha perdido un golpe de golpe. ¡Claro! ¡Por eso, no me ha perdido la guerra! ¡Estamos muy fuerte! ¿Y... por lo tanto, por lo tanto, que... ...que me ha perdido el golpe de la guerra de Omega-Monts, ¿verdad? Shoma, ¿qué tal es? de este tema, ¿cómo se puede hacer? Metal Etemon... todavía está en el lugar de... El rol de su... El problema de la D.H. Programa de Cain es muy importante que la propiedad de la data se ha pegado en el trabajo Y, por eso, lo que no debe ser. Me ofreceré un plan de la A.R.E. El plan de la idea de aumentada de la O.M.M.Z. Warlto-Defiato se puede arrojar completamente pronto. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué ha dicho? Olveré. No entiendo nada. ¿Así que lo siguis? ¡No, no necesquiera detrás de todos los demás! ¡Que me ha dicho eso! ¡Puede! ¡Maldita que esto es el Kaisa! ¿Puedes morir, Otto? Si tú, como tú, que la tierra de la Taitamon... ¡Puedes ganar! ¿Qué es esto? ¿No era un compañero? No hay... ¿Cómo decirlo? No hay... Espacio, no sé. Estábamos nosotros delante. Si no hubiera pensado así... No hubiera pensado así... S... Chup, qué... Hey quieres decir... y no me Shoutaaba... Noๆ. Sí, también viendo al principio Astro viendo como United Megas mehr. Podemos tener chiaste es el miedo de losolanos y los cientos... No, no llen shoulder. ¿ shoreusto? ¿Ese portal? Ese portal no parece un portal normal, no sabía que había un portal en rojo. Vale, vamos. Casa de Gijimon. El final 3 superado. Bien. Entonces nos falta un episodio nada más. Vamos a dejarlo. Ahora tenemos que hacer lo que hay que hacer. Es un gran plan. ¿Qué cambia y venga? Proyecto Reincarnation. Taomon. Reincarnation? ¿Tensei? ¿Ale? ¿Saiesei? No. 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 Pero... ¿En qué? ¿En qué? Sí, simplemente, y generar todas las cosas para más de un mundo en las de los que se realizan un nuevo mundo. ¿Qué es lo que se realizan? ¿Cómo se puede hacer eso? Está bien, pero no se puede hacer que la OMEGA MONZUALDE DEFEAT esté en el primer lugar. ¿Qué es lo que se puede hacer? Si si no me intento hacer un cambio de la digital world en un momento... No se lo entiendo, pero... ...se lo que no me ha dado cuenta hasta ahora... ¡Ey! Pero que no me había dado cuenta hasta ahora... ... porque me ha dado por mirar ahí... ... ¡Está Wargrovemon ya! ¡Yuki Muras ha sabido hacer su trabajo bien! ¡Yuki Muras ha sabido hacer su trabajo bien! ¡Suspecho! ¡No se puede hacer nada de todo el mundo! ¡No se puede hacer nada de todo el mundo! ¡No se puede hacer nada de todo el mundo! ¿Y... ¡No se puede hacer nada de todo el mundo? No lo haré, ¿no? No lo haré, ¿verdad? No lo haré. Escucha, escucha. ¿No? Cota, ¿aíces? No, no lo haré. ¿No? Pero, no puedo salvarse a la vida. No lo haré, pero... ¿Nadie le ha prestado atención a que evoluciona Yukimura? ¿Hapake? ¡Qué guapo! Yukimura, bueno. Barrowmon y evoluciona, ¿eh? Galatmon. ¡Ve a Toto, que tiene que ir para su propia vida! ¡Outa! ¡Eche verdad lo que le damos! ¿Qué? ¿Quimura? ¡Hababa que sea! ¡Con la verdad es que yo creo que estoy creciendo! No te lo he dicho, no es eso, ¿no? ¡Es posible que nos entreguen una nueva edad! ¿Qué es lo que hay que hacer? Es una mujer, por lo tanto, no te olvides de que se quede la puerta de la puerta. ¡Pues, pues! No hay que meter la luz en el que está haciendo. ¿Cómo se puede volver a volver a la puerta de Omega Mons de Warpedal? ¡Ah, sí! ¿Habías que la fuerza de la Midea estaba en el espacio? ¿Istas un equipo que había salvado el camino? ¿Dónde está alguien que estábando? ¿Dónde está el camino que estaba utilizando el poder? ¿Dónde está? ¿Dónde está la ley de pensamiento? ¿La luz de las figuras que acabo será? ¿No era igual a la luz? ¡Hasido de la vida no es un poco de altadición! ¡Nos unos de los que están perdidos! ¡Fortyar! ¡Gracias! Ya tengo los... Ah, digi, corre, invita más a Digimon, flipao Vale Carpeta, teléfono perdido, escenarios, vale Espera, vamos a abrir un momento la caja que no la he abierto nunca A ver... Hola, conectando Tenemos mil puntos de... Podemos conseguir un minichip de velocidad No hay regalo Registrar Digimon ¡Ah! Registrar al Digimon en medidor de llavero No podrás volver a registrarlo Durante esta fase de digi evolución No sé que quiere hacer esto, la verdad Hice el combate Ah, vale, esto para combatir contra otros Caza de Black Gatomon Rota a cuatro Black Gatomon Vale No sé dónde hay Black Gatomon Bueno, vamos a hablar con Botamon A ver qué noticia Tombo, mira, me hace jugar conmigo Informaré los hallazgos Vale, han detectado a un Digimon demonial Ah, si es verdad, tenemos que hablar con Debimon Un Digimon mecánico tiene problemas en la bonita isla del oeste de Smash Nadefectuoso Cierto Un Digimon ha perdido algo en el centro de Smash Nadefectuoso y está en un aprieto Debería seguir ayudando Sentimiento de sacrificio sube, bla 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 Vale, muy bien Lo sabía Vuelve a la ciudad Es que lo sabía Es que me he chetado de más Me puse a recuperar muchos Digimon en el episodio anterior En fin, chicos Lo vamos dejando por aquí En el próximo episodio veremos qué ha pasado con Lutz Espero que os haya gustado Like muy fuerte si es así Y recordad, como siempre, que abajo en la descripción tenéis para votar por el juego que queréis que juguemos En los directos del domingo Vale, hasta luego Adiós 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 Adiós